Se paran el bloque con gitana, por eso es que nos habla como una paya Salgo a la disco a gastar en botella, a ver si esta noche yo me la encuentro a ella Una bellota yo no tomo rayas, mirándose le quedan allá donde vayan Yo soy artista, ella es una estrella, mandándose la guía por ahí, marcando huellas Ella y su grupo amiga parecen las brachas, combina high class, con ropa vintage Si se enamoran es solamente el cash, como la Kardashian, posan con el flash Ella y su grupo amiga parecen las brachas, combina high class, con ropa vintage Si se dan la vuelta alante tuyo, my God, te fuiste pa'l max, primo de los gas Esa gente entra pa' la disco, de repente 10 a 20 toda la noche que la tienen en busca de capturar Hijo pobre, es empresario, delincuente, mucha gente quiere, mudarse toda la noche detrás suya A pesar del pretendiente que ella tiene, siempre recuerda que conmigo pequeña se iba a despeller Fue el primer chico que la besé y eso hace que no se hacen sus ganas de tenerme siempre cerca Solo habita a Armani, no le gusta la posición misionari, y los tontos que... Cada semana ella está en una capi, Mila, London, New York, Paris Estos los se matan por eso se oye, y al final acaba conmigo por Madrid Haciéndole nana, siento de los amatis Si se da la vuelta alante tuya, gata que mahuya, sin hacerle bulla Tiene un c*** grande que puede ser que a ti te destruya Con las que se juntan, sale por la noche, hace de la suya Corté de manga con los dos años pa' tuya Una visa se iba pa' allá, aunque con toda la gente a donde vaya Si la vieras que es bella pero callada, sin decirle na' Voy a aparcar el coche alante de la valla, pa' que sepa que me la quiero Sabe to' lo que hay, si me dice guay, con bonsai, pa' que se ve de no p*** de like Si yo la voy a hacer mi mai, a los envidiosos le va a decir bye Porque sabe que yo sí que soy su side Que ella sabe to' lo que hay, si me dice guay, con bonsai, pa' que se ve de no p*** de like Si yo la voy a hacer mi mai, a los envidiosos le dice bye Porque sabe que yo sí que soy su side Eh, 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 en su grupo amiga pa' de ser la pla' Con mina high-class, con ropa vintage Si se enamoran es solamente del cash Como las cargas, posón con el flash Ella en su grupo amiga pa' de ser la pla' Con mina high-class, con ropa vintage Si se enamoran es solamente del cash Como las cargas, posón con el flash Sus amigas son dominicanas Y una colombiana que tiene la cara linda sin maquillaje La Isa me hace la conexión pa' que la trabaje Le gusta salvaje como 21 Mira ese c***, pero por el c***, lo le guiñé como una c*** sin seguro Tiene guitarra pero no le da me gusta a ninguno Vestido de Bella Girl, tu c*** de Garvin Klein Cerrando en la mar, igual como si nadie nos ve Te amarró a la cama con un pañuelo de marraqués Tú no vi un cipolle, todavía se viste de le Le sonrío mientras que nos mira mal Le tienes que pedir que dure más A mí me puedes pedir una o de mar Sus amigas son dominicanas Por eso ella no habla como una paya Su cara brilla como si fuera una estrella Sale con sus amigas pa' la c***, nada más Ni compra botellas y a sus mesas llegan Cosas que otros manas le pagan por bella Pa' ver si se relajan y bajan la guardia Pero su guardia no baja a cambio de nada Se saben coquizar Ey, su grupo mía parece la brash Combinan high-class con ropa vintage Si se enamoran es solamente del cash Como la Kardashian, gozan con el flash Ey, su grupo mía parece la brash Combinan high-class con ropa vintage Si se enamoran es solamente del cash Como la Kardashian, gozan con el flash Parecen la brash, muñequitas de Madertel Coge las cosas que nos vamos pa' mi hotel del Te compro el Victoria pa' que modelen Como Dios quiere y manda divas Como la Kardashian, le gusta darle a la Se pasa en VIP, nunca paga para entrar Si Sheffer fuera un deporte, ella fuera profesional Y se vente si son como tú y Java Sus amigas son dummy, le gustan las kumi Perrean sola como Nessie Vapone La dejo sudando como haciendo cardio Algo por allá abajo quedo palpitando Un cosplay, bebecita de Chumeli Me gustan los vintage, pues podemos repetir Una película, flow pa' Melito Mili Sus amigas son dominitonas Se pasan con la huacachota Ese flow que se carga no pasa a la aduana Bajecen pa' Canarias el fin de semana Los pasajes tan ready Ella en su ropa amiga parece en la pracha Combió la high class con ropa vintage Si se enamoran es solamente del cash Como los Kardashian con el flash Ella en su ropa amiga parece en la pracha Combió la high class con ropa vintage Si se da la huacachota Si se da la huacachote tuyo my god Te fuiste para macho primo dale gas Las cuatro amigas vuelan dirección Dubai Con la tiza bien pegada y el chanda completo 9 Cambian de rumbo dirección pa' Miami Combinado con la M con la Gucci y la Fendi Oh oh shit como se menean esa BB Tiene una heavy se parece a Cardi B La conoce en el party F*** vale el B&B Ella la hice a con una morena Y yo con una bluqueta de muerte Me mira a los ojos me besa y el labio me muerde Dice que ta' Que vayamos a la acción que al final se nos va a aceptarte Nos tocimos tono y empezamos a s*** Tire esa ma' Yo soy yo tigueres Nos tomamos la cama Y destapamos la morena Más rápido que los motores de un chete Enciende la bocujama que vamos pa' Yakuza Una mirada desnotizante como un VXG Se va pa'l chico su chanda de Burberry Labios con los fresas que saben a cherry Con su blog de Milano de fría ramba Ella y su grupo amiga parece en las brachas Combina high class con ropa vintage Si se enamoran es solamente del cash Como las cartas posan con el flash Ella y su grupo amiga parece en las brachas Combina high class con ropa vintage Si se dan la vuelta alante tuyo my god Te fuiste pa' el match Me mira la dominicana Por como ella lo mueve no parece paya Todos los veranos Ibiza Malvella No encuentra vestidos que sean de su talla Con esa cadera parece chilena Pero me habla dulce como colombiana Una goceadora llena su cartera Siempre me la llevo con el combo a ganguea Y sus amigas llegan Así que sal y perrea Pa' que yo vea Como te mueve en la disco Dime a ver si tu te dejas Sal y perrea Que nadie vea Pa' todo el mundo somos panas Pero soy el que dea Parece en las brachas Que un bandido a los Michael Se cotiza muy difícil llegarle Pues la noche me tetea pa' que salga a buscarle Le gusta lo atrevido tiene ganas de probarme Le da hasta abajo pa' que se note Desde la disco ella primera en el ranking A ella le gusto y me la... Yo candy La más bacana es toda' que esa tipa es mi chanty B.O.B. en la casa y dímelo alza Y dímelo alza Y dímelo alza B.O.B. en la casa y dímelo alza Dímelo alza Dímelo alza ells Dímelo alza Dímelo alza Gracias.